Muchas gracias a actualidad de esquina, que está con toda la cobertura. Muchas gracias a actualidad de esquina, que está con toda la cobertura. ¡Ahorita que lo posee! ¡Ahorita que lo posee! ...exitosa de esta edición de la fiesta nacional del Mamú y que, por supuesto, nos espera un gran año de pesca. Un gran año de pesca y de evolución, de placer y de trabajo. Es el año donde esquina los respira con los brazos abiertos. ...la naturaleza de nuestros ríos, de nuestras faunas, para que podamos conservar para el futuro de las distintas generaciones que nos van a suceder. Así que gracias, gracias a todos, gracias a todos. Y esto es lo que nosotros...